Última hora, un personaje de la entraña popular nos acaba de mandar este video. No sabemos de qué se trata. Va así, de frente, ojalá nosotros no tengamos problemas con esto, a la tapada. Señoras y señores, venga para acá mi don, venga para acá mi doña, acérquese porque le tengo la fórmula para un sano convivir. ¿Usted qué está pensando en eso del homosexualismo? ¿Usted qué está pensando en eso del izquierdismo? Y en esa pendejada del comunismo, mire que le venga esta culebra donde sale el elixir mágico, esta ponzoña misteriosa que le cura eso, no le reza a ningún santos, que resulta traicionero. Aquí le tengo este elixir, usted mi señora que está atormentada con el castrochavismo, le tengo este elixir mágico, usted se lo toma durante tres noches y piensa en un sano TLC y se le quita la pendejada de mi señora. Usted tampoco me lo está preguntando, pero tengo palabras mágicas, acerejé, jade, jebe, tu dejevere, acerejé. ¿Eso qué traduce? Puro negacionismo, venga aprenda a convivir, yo tengo puro negacionismo. No crea en fórmulas mágicas de plebiscitos ni nada de eso, doña. Este poder que le da esta culebra, eh ave María, usted no me lo está preguntando. Yo nací antes que vos y después del niño Dios, con esta ponzoña tenemos el poder por otros 50 años más, que viva la hegemonía, que viva el poder, venga a su merced, no se me pierda, mi doña, mi don, deje de creer en cuentos. Encantador de serpientes, taumaturgo.